Somos terroristas Nos pusieron en la lista Por tercermundistas En un mundo capitalista Somos terroristas Matei no si no se habitan Por ser pacifistas Peligrosos y idealistas Somos terroristas Somos terroristas Somos terroristas Somos terroristas Nos pusieron en la lista Por tercermundistas Por no ser materialistas Somos terroristas Somos terroristas Somos terroristas Somos terroristas Somos terroristas ¡Pero no ser terroristas! 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 Gracias.